Desde hace un año se le seguía los pasos al grupo delictivo en la zona norte. Tras varios allanamientos se logró detener a nueve sospechosos. Entre ellos hay dos oficiales de la Policía de Tránsito destacados en Afortuna de San Carlos. Aún se busca al supuesto líder quien logró evadir los allanamientos de la Policía Judicial. Incluso en los últimos meses había monopolizado la actividad de venta de drogas en varios sectores del cantón de San Carlos. Los allanamientos que se realizan hoy fueron particularmente complejos porque las zonas de acceso presentaban circunstancias de dificultad importante. Eso aparejó la utilización de prácticamente todo el grupo táctico de OIJ y también la Brigada Operacional de Apoyo de esta misma Policía Judicial. De acuerdo al OIJ la banda se surtía de marihuana y cocaína en Puerto Limón. La trasladaban por tierra a distintas comunidades de la zona norte donde tenían su centro de operaciones. El jefe de la Policía de Tránsito de apellido Bravo y un subalterno de apellido Salas colaboraban de acuerdo a la Policía Judicial con los investigados. Donde en varias ocasiones dieron custodia a los vehículos cargados con droga. Además de realizar contrainteligencia policial. Es decir, avisaban a los narcotraficantes sobre movimientos operativos de la policía. Entre lo decomisado por los agentes de la Fortuna y San Carlos, dinero en efectivo, armas de fuego como un rifle de asalto aire 15, una pistola y un revólver. Al grupo ya se le había decomisado droga en 15 ocasiones. El mayor decomiso fue de 10 kilos de marihuana por el que un hombre de 38 años de edad ya descuenta prisión preventiva.